Ay no, y me toca piquete en la nacha. ¿Ya llegó la doctora? Help me, Jesus. No me van a distraer viejos chochinos. Ah mira, un manjar. No es nada chospechoso que esté aquí. Chanfles, me chamaquearon. Con cuidado, pririplis. Eso se siente raro. Esa es mi lonja. No se necesita ser una doctora para saber eso. No me vayas a picar, doctora Sophie. No estoy mentatalizada todavía. ¿Me das de eso pal nervio? A quereques molidas que me van a hacer. Valgame santo lomito de los lomitos. Hijo de la mañana me picaron. Creo que me voy a desmayar. Quita ese planato de mi vista que no ves que me estoy muriendo. Ya no quiero jugar a esto. ¿Ya acabamos? ¿Fui una good girl? Si papi fui demasiado valdiente. No hombre, no me dolió nada. Ni me di cuenta de lo que pasó. ¿Le puedes avisar a Santa Cos que me porte como gran grande en la picada de nacha? Ahí veo negrito. Me estoy sintiendo un poco mariachi. ¿Puedo una coca? 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 Gracias.